Hola chicos, vamos a estar haciendo el ejercicio 10n que dice módulo de x más 1 mayor a 2x más 1. Bien, como siempre vamos a hacer la parte gráfica sin hacer la tabla porque son dos funciones lineales muy fáciles. La primera es, tiene ordenado de origen 1, tiene pendiente 1, entonces la grafico directamente. Esa es para la parte del módulo y la segunda también es directa porque sé que tiene también ordenado de origen 1. Tiene pendiente 2, entonces subo 2 en y, me muevo 1 en x, entonces la pongo en naranja, me va a quedar de esta forma. Entonces la consigna me está pidiendo, ¿para qué valores de x la función módulo es mayor a la función lineal? Entonces fíjense que va a ser mayor, las imágenes van a ser mayores, van a estar por encima, a partir de este punto hacia allá. Bien, entonces vamos a corroborar ese punto mediante la parte analítica. De abrir el módulo en su parte positiva y parte negativa tenemos la solución 1 y la solución 2. De la solución 1 sabemos que x más 1 es mayor a 2x más 1, paso el 2x restando y el 1 restando para otro lado, me queda ser igual a menos x, perdón, menos x mayor a 0. Y paso, pasando el menos 1, dividiendo y cambiando el signo, me queda esto acá, ¿sí? Entonces me queda que x es menor a 0, ese es de la primera y de la segunda. Distribuyendo el menos me queda menos x menos 1, mayor a 2x más 1, pasando el 2x restando y el menos 1 sumando, me queda menos 3x mayor a 2, pasando el menos 3, dividiendo y teniendo en cuenta que cambié el signo, me queda menos 2 tercios. Entonces mi intervalo de trabajo, ahora vamos a interpretar gráficamente que es lo que nos está diciendo, me va a decir, che, es a partir de 0 hacia allá y a partir de menos 2 tercios hacia acá. O sea que mi intervalo queda a partir de menos 2 tercios, ¿sí? Entonces fíjense que menos 2 tercios es este punto de acá que grafiqué mal yo, ¿sí? Es verdad que a partir de 0 es, pero también a partir de menos 2 tercios, ¿sí? Entonces a partir de menos 2 tercios hacia menos infinito, la función azul es mayor que la función naranja. Entonces la solución me queda que los x están en el intervalo de menos infinito a menos 2 tercios, los dos con paréntesis porque es menor, es mayor estricto, ¿sí? O menor estricto depende que la hora voy a ver. Bien, eso es todo, nos vemos en el próximo ejercicio para seguir resolviendo la idea.